Señoras, señores, si ustedes me permiten, si ustedes me permiten, apenas un segundito, el señor Juan Fabri le va a entregar a la pareja Dimitri Basini-Smer-Omerova de Rusia, que son la pareja con mejor puntaje extranjero, le va a entregar el premio ya, si están amables, aquí están los chicos, por aquí, por aquí señor, por aquí, ellos son los integrantes, la última pareja. El premio a la pareja extranjera con el mejor puntaje.